Ayer y antier que se presentó un libro en contra de nosotros, como otros, pero este en particular, yo creo, y se los dejo de tarea, que ha sido el libro más comentado en los medios convencionales de información. Ninguna escritora, ningún escritor, este año ha sido tan entrevistado. No hay nada que se le acerque, por el afán de atacarnos, como nunca en la historia del país. Solo se veía esto cuando atacaban al presidente Madero, porque ni a Huerta, a nadie. ¿Por qué? Tanto atacó. Porque se está llevando a cabo una transformación. En cambio, estaría yo muy preocupado si no se lanzaran en contra de nosotros. Quiere decir que vamos bien. La frase esa del Quijote no es cierta, y los que han leído el Quijote lo saben. Esa de que si los perros ladran, Sancho, es porque vamos caminando o caminamos. No está, pero sí es importante que se sepa que cada vez que hay un movimiento transformador, se agrupa el conservadurismo y hay una reacción. Y por eso se les conoce desde la época de la reforma, desde la época juarista, como reaccionarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!